El Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas de Nerva... ...realizó ayer en pleno centro de la localidad... ...una actividad musical para dar a conocer el trabajo... ...que se realiza en dicho centro... ...y las posibilidades del mismo... ...en el intento de captar nuevos alumnos... ...de cara al nuevo curso. Bueno pues la música hoy aquí en este... ...paseo de Nerva, un poco... ...si Mahoma no va la montaña, la montaña va a Mahoma ¿no? Efectivamente, muchas gracias y buenas tardes... ...una vez más sacamos el Conservatorio a la calle... ...sacamos a todos los niños y las niñas a la calle... ...y como dice pues en este paseo... ...emblemático de todos los Nervenses y los Nervenses precisamente... ...para enseñar y mostrar a todo el mundo de primera mano... ...y que puedan conocer un poquito más el Conservatorio... ...lo que hacemos en él, qué especialidades podemos estudiar... ...y sobre todo pues lo bien que se lo pasan los niños y las niñas... ...aprendiendo y haciendo música. Bueno, estamos en pleno proceso de inscripción ¿no? ¿En qué momento estamos? Pues estamos terminándolo, la verdad que es muy justo... ...precisamente hemos hecho, intentado coincidir hacerlo en esta última semana... ...este concierto aquí casi primero a veral... ...para hacer precisamente hacer un llamamiento... ...y recordar a todo el mundo que es ahora, no durante el mes de abril... ...y nos quedan tres días... ...para poder apuntarse al Conservatorio... ...así que todo el interesado o interesada en hacer prescripciones... ...a partir de niños, a partir de ocho años en adelante... ...es el momento. Bueno, y que hay preferencia por los chavales... ...pero que no se reprima nadie... ...de apuntarse al Conservatorio, que puede haber oportunidad. Efectivamente, la prioridad los tienen, en este caso... ...los niños de ocho años, en este año los han nacido en el 2016... ...pero siempre y cuando haya vacantes de las especialidades... ...no hay ningún problema de edad... ...y todo el mundo puede entrar al Conservatorio sin ningún problema. Que de hecho hemos visto adultos también en muchas ocasiones. Y de hecho ya tenemos solicitudes para el próximo año... ...de padres que van a acompañar a sus hijos en sus estudios. Oye, y en experiencias como esta, ¿suele darse el caso de ese niño... ...que encuentra, que ve, que le atrae? Pues sí, porque aquí justamente como digo, en la calle... ...es donde se ve, donde los niños se lo pasan bien... ...donde sacamos lo que aprendemos fuera... ...y tratamos de exportar todo lo que aprendemos dentro de las paredes... ...por exportarlo fuera, para que todos nos beneficiemos de cómo... Bueno, han escogido ustedes hoy un día, hoy es el Día Internacional... ...de lucha contra el ruido, ¿no? De todo aquello que es arrítmico, que es molesto... ...todo lo contrario, hoy... Nosotros lo que pretendemos precisamente es concienciar... ...a la sociedad de la buena acústica... ...el evitar la contaminación acústica, precisamente, ¿no? Bueno, las modalidades, las de siempre... ...desde solfeo, piano, violín, clarinetes... ...lo de violín, ¿qué tal funcionó? Pues estamos todavía en era de arrancar... ...el segundo año que llevamos, tenemos las plazas cubiertas... ...pero bueno, siempre tenemos que seguir luchando por... ...darles empujón y poder seguir afianzando la especialidad. Jesús, yo siempre, cuando hablaba con otros predecesores... ...tuyos, yo siempre decía... ...que la música hace a los niños y a la gente mejor persona. Efectivamente, de hecho, nuestro libro del 25 años se titulaba así... ...desde la música hacia un mundo mejor... ...y es lo que pretendemos, ¿no? A través de la música no solamente se enseña una disciplina... ...un arte, sino también otra serie de factores... ...que tienen que ver con el desarrollo de la persona. Que independientemente de que luego se pueda llegar a ser un Mozart o no... ...que eso es lo de menos, ¿no? El ratito que hemos estado, lo que vamos a adquirir ahí. Exactamente, de hecho nosotros a todos los niños y niñas y las familias... ...les decimos que bueno, para cruzar las enseñanzas elementales... ...no hace falta tener ninguna, una meta, un objetivo... ...sino simplemente por el placer de aprender y disfrutar... ...de hacer música y disfrutar de ella es suficiente. Y además que en contra de lo que puede parecer, a un niño le aportan muchas cosas... ...porque vemos la agenda de un niño hoy, entre inglés, deporte, esto, lo otro... ...es impresionante, pero esto es esa válvula de escape. Bueno, nosotros intentamos que sí, obviamente como tú dices... ...la agenda de los chavales hoy está muy, muy apretada... ...y bueno, nosotros intentamos aportar pues ese poquito de cultura, arte y entretenimiento. Bueno, a todos los que nos estén viendo, ¿qué hay que hacer para apuntar? Pues nada más sencillo que acercarnos aquí al conservatorio y se da toda la información... ...o simplemente llamar al número de teléfono que aparece en toda la publicidad... ...y en esa misma llamada podemos dejar cerrados todos los trámites. Importante, hacemos hincapié en que en el conservatorio solo son dos tardes a la semana... ...incluso remarcamos mucho que para facilitar y dar la posibilidad a toda la familia... ...de iniciar los estudios musicales, el instrumento del primer año es gratuito... ...nosotros se lo prestamos con vía a que todo el mundo pueda conocer de primera mano... ...lo que es estudiar en un conservatorio. ¿Y hoy qué vamos a ver aquí hoy? Pues vamos a ver principalmente al alumnado, los más pequeñitos, los del primer y segundo ciclo... ...es decir, casi que todavía los que están empezando... ...y vamos a ver que casi desde los primeros años de iniciación ya se puede hacer todo tipo de música... ...vamos a escuchar fragmentos de música clásica, música moderna, pop, rock... ...incluso alguna sorpresita que tenemos preparada al final de música tradicional de aquí de Nerva. Oye, yo tengo dos guitarras eléctricas, hago mucho ruido, ¿tengo un hueco o no? Por supuesto, por supuesto, además lo vais a escuchar porque abrimos el abanico a todos... ...en el caso de la guitarra y otro instrumento, pues a la guitarra clásica, a la guitarra flamenca, a la guitarra eléctrica... ...intentamos abrir el abanico a todo el mundo. Eso es, muy bien. No encorsetar, que está muy bien. Exactamente, exactamente. No es la idea. Nosotros queremos abrir todo lo que podamos. Muchas gracias. A ustedes. Actualmente, el Centro Musical Nervense está en pleno proceso de preinscripción durante todo el mes de abril... ...y una vez más, y a pesar del trabajo desarrollado durante todos estos años... ...hay que insistir de manera importante para que se puedan cumplimentar todas las plazas disponibles... ...por lo que mandan un mensaje a toda la población y comarca... ...para que cursen estudios en el conservatorio y no perdamos un centro señero del que adolecen en otros lugares. Y aquí tenemos a los verdaderos protagonistas, que son los niños de este conservatorio... ...y que se divierten haciendo música y que, bueno, que el día de mañana algunos serán grandiosos músicos... ...y los disfrutaremos todos. ¿Tú cómo te llamas? Aynara. ¿Y tú? Ayer. Bueno, y a ver, ¿cómo se lo pasa a uno en el conservatorio? Cuéntame. Pues bien, porque aprendes a tocar, notas y haces muchos conciertos y es muy bueno. Pero eso es muy difícil o los profesores te enseñan bien. Ayer nos enseñan bien. Sí, ¿no? Sí. Y eso de que cuando llegan las audiciones tener que tocar delante de la gente... ...uy, yo me pondría muy nervioso. A veces sí, pero otras no te ponen nervioso. Porque cuando ya te acostumbras no te ponen nervioso. Y tú has escogido trompetas. Sí. Pero esto es muy difícil, ¿no? No, sí, porque el maestro nos ha enseñado bien y ya sabemos tocar bien. Algunas cosas no, pero otras sí. ¿Cuánto tiempo llevas ya? Un año. ¿Un año? Y bueno, y ya has tocado, hoy vas a tocar aquí, ya haces cositas, ya todo el mundo ve que cada vez tocas mejor, ¿no? Sí. Muy bien. Y te lo pasas sobre todo bien. Sí. Eso. Y tú te llamabas, me decías... Acier. Bueno, Acier, la guitarra, este es de los míos, es guitarrista. ¿Por qué la guitarra? Pues porque es un instrumento que me gusta mucho el fandango y a mí la romanía me gusta tocar la guitarra. No me digas que te gusta a ti el flamenco. Sí. ¿Sí? Sí, me gusta. Vamos, vamos, vamos. Entonces te gusta sobre todo la guitarra flamenca, la clásica, ¿no? Sí. Vale, vale. ¿Y por qué, cómo dijiste, voy a ir al conservatorio? Pues porque un día se me enseñó la bombilla y dije, pues mira, me voy a apuntar al conservatorio, voy a intentar aprender a tocar guitarra. Claro. Porque uno, supongo que tú ya antes tocabas algo, ¿no? Porque te gustaba, pero ahí es donde te enseñan, esto se hace de esta manera, de la otra, ¿no? Sí, pero yo antes no tocaba. ¿No tocabas? No, no a mí. ¿Pero te gustaba? Sí, me gustaba. Y decías, a mí me gustaría tocar. Sí, me gustaría, me gustaba. ¿Y ahora en ese cuánto tiempo llevas? Un año. ¿Y en ese año tú notas cómo vas aprendiendo, vas creciendo con la guitarra? Sí, sí, crees con bastante porque yo me noto que con la guitarra cada vez voy avanzando, cada día aprendo más. Muy bien. Cada día aprendo más y sobre todo cómo te lo pasas en el conservatorio. Muy bien. ¿Eh? ¿Con el resto de amigos? Muy bien, muy bien. Muy bien. Venga, Más, ¿cómo te llamas tú? Noa. ¿Tú también trompeta? Sí. Estaba yo hablando antes con ella, esto es muy difícil. Bueno, cuando aprendes... ¿Qué es lo más difícil, a ver? Pues... ¿Colocar notas para sacar su nombre? A ver, al principio por soplar porque todavía no sabes tocarla ni no sabes llegar a las notas. Sí, sí, sí. Yo intenté tocar una trompeta y tuvieron que ir con un abanico a echarme aire y todo. Es muy difícil, eso es muy difícil. Cuando aprendes ya es fácil, es fácil, es fácil. Bueno, ¿y cómo lo pasáis en el conservatorio? Muy bien, con todos los compañeros y aprendiendo cosas nuevas. Muy bien. ¿Qué les diríais a los niños que nos estén viendo y que les guste la música para que se vengan? Que se apunten, que aquí van a ser nuevos amigos y se los van a pasar muy bien aprendiendo cosas nuevas. Eso es. Pues yo voy a coger mi guitarra eléctrica, que hago mucho ruido, y me voy a ir con ustedes para ver. Vale. ¿La eléctrica te gusta también? Sí, me encanta. ¿Me encanta? Pues yo tengo dos, yo te voy a dejar una. Vale. Alumnos y profesores pusieron todo su empeño para demostrar que la música es ese mundo maravilloso que aporta multitud de aspectos positivos a niños y mayores. Profesor de piano, el piano, ese instrumento siempre llamativo y que tiene un calado especial, de hecho, es del instrumento que más alumnos tienen ahora mismo. Ahora mismo sí, no nos podemos quejar, hay demanda de piano, le gusta a la gente el piano. ¿Qué tiene de especial ese instrumento? Me tiene de especial que es muy versátil, podemos hacer melodías, armonía y ritmo, es como si fuera una orquesta, tenemos todos los componentes, los podemos agrupar, entre nuestros pies y nuestras manos podemos agrupar todos los componentes. Y es muy agradecido, suena, solamente bajan las teclas, empieza a sonar, no como otro instrumento que necesita mucho más tiempo para aprender a soplar, para volver a frotar el piano, desde un principio suena. Tiene otras dificultades, pero tenemos la ventaja de que sí está sonando al principio. Dicen que es de los instrumentos, corríeme si me equivoco, que más satisfacción da cuando ya empiezas a sacar algo. Por eso mismo, porque es más fácil de producir el sonido y cualquier cosita ya está sonando agradable. Y la verdad que sí, si le dedicas un poquito, él te lo responde con crece. Bueno, ¿y qué te parece la situación del conservatorio? Aquí prácticamente buscando que un centro musical con esa historia, hombre, que se mantenga ahí. Hombre, esperemos que sí, que la gente se apunte, porque al final los chavales se lo pasan bien, los que vienen estamos haciendo, hoy vamos a dar una muestra. Hacen música en conjunto, es divertido y aprendiendo, aprendiendo siempre, es lo suyo. Y lo suyo sería que tuviéramos alumnos de sobra. ¿Conoce usted un tal Javier Perellani? Sí, hombre, de algo, de algo. Es un pianista de aquí de la tierra y bastante bueno a nivel internacional. Yo era compañero de cuando estábamos estudiando en Sevilla. Eso, muchas veces, siempre pregunto a los profes, a estas edades, cuando son tan pequeñitos, ¿pero ya se puede ver quién tiene algo especial? Sí, hombre, claro que se ve ahí quién tiene la artística y quién tiene capacidades y hay quien incluso tiene capacidades para varios instrumentos que pueden manejar más de instrumentos a la vez. Y eso sí se nota desde el principio. Bueno, pues en el piano hay demanda, porque el piano, en el flamenco, en el jazz, en el rock, lo que quieras. Sí, en el piano tenemos toda la literatura, podemos abarcarla. Y aparte que eso, que podemos hacer ritmo, podemos hacer armonía, podemos hacer melodía. Tenemos una orquesta delante nuestra. Y bueno, eso, que vengan al conservatorio. Y que vengan al conservatorio para todos los instrumentos, que todos los instrumentos son súper agradecidos, súper bonitos y haciendo música se lo pasamos muy bien. A mí me encanta. Además, yo soy multi-instrumentista, me gusta tocar el piano, la guitarra, el saxofón, la batería, el bajo. A mí me encanta hacer música con todos los instrumentos, desde chico. La música nos hace mejores. Hombre, espero, espero que nos hagan mejores. Muchas gracias. Venga, gracias a ustedes. Tanto alumnos como profesores interpretaron conocidas obras musicales en todos los estilos. Canciones infantiles y populares, pop, rock, flamenco. Son es musicales que pusieron de manifiesto la trayectoria de una institución musical que es un referente en nuestra comunidad autónoma y la evolución de unos alumnos que, en poco más de un año, en algunos casos, ya tienen un crecimiento muy importante en su aprendizaje. Bueno, pues seguimos hablando con alumnos del conservatorio. Marta de Llanas. Sí. No me digas, ¿tú toca la guitarra? No. Ah, ¿no? Pero bueno. ¿Tocas? ¿Qué tocas? Toca el piano. Pero si papá toca la guitarra. Bueno, yo no soy papá. ¿Qué soy? Qué bien. Bueno, ¿y qué te llamó la atención del piano? Pues lo sutil y lo elegante que es. Eso es. Y que además se puede tocar como música clásica, como también se puede tocar, yo qué sé, jazz, cualquier cosa. El piano va bien con todo, ¿verdad? Sí, claro. Pero aún así, aunque sea flamenco, sigue teniéndose esa sutileza y me gusta mucho por eso. Bueno, escúchame, tú la música desde pequeñita la has tenido en casa, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Quién es tu papá? Mi padre, José Luis Pasto. Por eso desde el día yo hablo de guitarra. Mira, yo elegí piano, entre otras cosas, porque yo guitarra puedo aprender cuando me dé la gana. Claro, claro. Lo tienes en casa, ¿no? Exacto. Oye, ¿y a veces coges tu piano y te pones a tocar con papá cositas o no? Sí. ¿Sí? Sí, sobre todo cuando algunas piezas no me salen. Sí, 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 sí. Muy bien. Nos ponemos los dos y al final me acaban saliendo. Hola. Bueno, escúchame, ¿y cómo te lo pasas en el conservatorio? Pues muy bien. ¿Sí? Sí. Aprendo mucho y me lo paso genial. Eso es. Y hacéis amigos, ¿no? Sí, hago muchos amigos. Y además estoy también con algunos de mis compañeros no solo del conservatorio, sino también de clase. Ajá. Porque algunos coincidimos en el conservatorio. Muy bien. Clases dinámicas y con un gran ambiente, compañerismo y un sinfín de actividades complementarias hacen que quienes se acercan al conservatorio descubran un mundo de posibilidades gracias a la música. Bueno, con él hemos hablado también muchas veces, ¿no? Estas experiencias de llevar la montaña a Mahoma, ¿no? Sí, porque una vez más, pues parece que el pueblo de Nerva no se da cuenta del privilegio que es ser uno de los cinco pueblos de la provincia que tiene un conservatorio. Y bueno, durante todo el mes de abril hemos ido a los colegios, hemos estado dando información, pero estamos a dos días de que se acaba esto y no cubrimos las plazas. Entonces, pues yo no sé si después, si el conservatorio se lo llevaran a otros sitios y la gente se echaría a la calle. Pero ahora es el momento de responder. Ahora vais a ver cómo tocan los niños, lo bien que nos lo pasamos. Una actividad bonita, un pueblo con una tradición artística y musical tremenda. Hay que echarse para adelante y hay que llevar a los niños al conservatorio. Muchas cosas buenas que aporta la música a un niño. A todos en general, pero a un niño también. Sobre todo porque en el conservatorio, pues practicamos el compañerismo también, la igualdad e intentamos transmitir valores no solo para que sean buenos músicos, ¿no? Sino para que sean buenas personas en el futuro. Entonces, cada persona que pasa por allí, cada familia, al final nos da la gracia, ¿no? Nos dice que bien que haya pasado su hijo por allí. Pero el que todavía no ha ido, parece como que no pone en valor que en nuestro pueblo tengamos esto, ¿no? Y es lo que tendríamos que darnos cuenta, el privilegio que tenemos. Pasó con la cabalgata una vez y a raíz de que la perdimos fue cuando el pueblo se echó un poco a la espalda esto, ¿no? Y espero que no tenga que pasar con esto lo mismo. Sobre todo porque yo creo que como lo perdamos y se lo lleven a otro sitio, no será recuperable ya. Y sería una lástima. Así que yo confío en los nervenses y en las nervenses y creo que de aquí al viernes vamos a llenar las prescripciones. Además, la banda de Nerva necesita trompetas, necesita flautas, necesita clarinetes. Y aquí estamos para crear esa cantera. Muy bien. Y ya en un par de minutos, profesor de guitarra además, ese instrumento, ¿qué tiene de especial? Hombre, la guitarra yo creo que es el instrumento de todas las épocas, de todas las clases sociales. La guitarra flamenca, la clásica, la eléctrica, la acústica, ¿no? ¿Qué te puedo contar? Yo creo que todo el que tenga una guitarra en sus manos difícilmente la soltará ya después a lo largo de su vida. Porque es como un hijo al que abraza y del que salen sonidos. Y es algo mágico, ¿no? Bueno, como la mayoría de instrumentos realmente. Pues ahí nos quedamos. Bueno, viva Arbetti, ¿no? ¡Olé! Venga, hasta luego. Hasta el 30 de abril está abierto el plazo de preinscripciones en el Conservatorio Manuel Rojas de Nerva. Si te gusta la música, no lo dudes y disfruta de las seis especialidades que ofrece este centro. Clarinete, flauta travesera, guitarra, trompeta, piano y violín. Pues eso, he estado hablando yo con tus alumnas y alumnos, pero que esto es muy difícil, ¿no? Sí, un poquito difícil, pero bueno, para eso está el conservatorio, para aprender violín. Porque si se aprende un poquito así, autodidacta, pues no suena muy bien el violín. Pero en el conservatorio vais a ver que los alumnos que llevan dan unos meses, están de primer curso y de segundo. Y bueno, un año, casi un año, bueno, casi nueve. ¿Cuántos meses lleváis? Desde septiembre. Desde septiembre y los demás llevan el segundo curso que están y ya va sonando el violín. ¿Vale? Entonces, bueno, ya anima a todo el mundo a que venga al conservatorio a aprender. Un instrumento que dicen que solamente coger el arco ya tiene un aprendizaje. Sí, nada, colocarse el violín y coger el arco ya es un logro, ¿vale? Es complicado ello, después poner los dedos de la mano izquierda, pero bueno, poquito a poco. Al principio pues cuesta que suene un poquillo, pero después va a una cosita a otra y ya va sonando. Oye, me ha llamado la atención que a algunas le pregunto, ¿y por qué violín? Dicen, pues porque lo escuchaba de pequeña y me gustaba, le llamaba la atención. Pues sí, es que es un sonido, el sonido, el timbre que tiene es un timbre muy bonito. Y claro, llama la atención, te cautiva ese sonido y claro, pues lo quieres tocar. Bueno, y el mensaje que damos, ¿no? La música aporta muchas cosas buenas, ¿verdad? Sí, sí, muchas cosas buenas y además que como que te centra, te calma y viene muy bien para todo. Y que lejos de ser... A parte que desarrolla pues el cerebro y... Que lejos de ser una actividad más que tengan los chavales que hasta les sirve de válvula de escape un poco. Sí, totalmente, vienen a lo mejor del colegio, del instituto que vienen alterados, Y por qué ha pasado esto por la mañana, y ahora se ponen a tocar y ya se les olvida todo, ya son otros, sí, 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 vienen muy bien. De acuerdo. Ya salen de la clase mejor de lo que han entrado. Pues con eso nos quedamos, muchísimas gracias. Nada, ustedes, muchas gracias. Para muchos de los alumnos esta educación musical les puede abrir puertas importantes en un futuro relacionado con la música, pero para otros supondrá una maravillosa experiencia que independientemente de qué derroteros depare el futuro, habrá sido muy gratificante y enriquecedora, ya que como siempre oímos, la música hace mejores personas y desarrolla muchos aspectos que benefician al niño en otras vertientes, por lo que poner música en nuestras vidas siempre es una interesante decisión de múltiples beneficios. Bueno, y si estamos hablando de instrumentos difíciles, ¿no? Aquí estas dos señoritas se atreven con el violín. Madre mía, yo no sé ni cogerlo. Pero esto es muy difícil. ¿Cómo te llamas? María Ángeles. María Ángeles, ¿y tú por qué? ¿Qué te llamó la atención del violín? Pues cuando lo vi, pues me gustó. ¿Te gustó? Y cómo suena esa dulzura que tiene, ¿no? Pero esto es muy difícil o no? Un poco. ¿Un poquito, no? Sí. Bueno, pero ¿vamos aprendiendo o qué? Sí. Porque esto es el violín. ¿Y eso cómo se llama? ¿El palo de tocar violín? ¿Cómo es? Arco. Arco. Ah, el arco. Mira, mira, enséñanos el violín. Mira qué bonito. Toca un poquito que escuchemos el sonido. Mira. Por Dios. Esto es una delicia. ¿Y tú cómo te llamas? Aitana. Aitana. ¿Y tú por qué el violín también? Porque desde chica siempre quería tocarlo y es mi sueño. O sea que a ti desde chica ya te gustaba el violín. Lo veías y decías, qué bonito, cómo suena. Sí. Vale, vale. ¿Y cómo fue eso de decir, tengo que ir al conservatorio? Pues yo primero toqué cuatro años de clarinete y ahora sigo en la banda. Y pues cuando estaba en tercero, ya acabando, empezó a ver violín. Entonces este año me ha apuntado. O sea que empezaste con clarinete, ahora vas a violín. A ti lo que te gusta es la música en general, ¿no? Sí, mucho. Te gusta aprender muchas cosas. Sí. Y esto de las clases es muy difícil, con tantas cosas que tenéis de estudio. ¿Cómo sacáis tiempo? Pues aprovechando el tiempo. Eso es. Pero que aquí os lo pasáis muy bien, ¿no? Que no es trabajo, que disfrutáis. Sí. ¿Qué le diríais a los niños que nos estén viendo y que digan, pues yo me gustaría ir al conservatorio? ¿Qué le decimos? Pues que cada uno puede ser quien quiera y que puede tocar lo que quiera. En este centro la preferencia son los niños, pero cualquier persona con iniciativa puede cursar también su matrícula para crecer en ese instrumento que le apasiona. Quedan pocos días, pero confiamos en que al final las plazas serán cubiertas y nuestro conservatorio, en la tierra de grandes artistas, seguirá ofreciendo su trabajo y será un gran caldo de cultivo que hará grandes músicos. Y lo más importante, buenas personas dotadas de una sensibilidad especial. Hazle caso a ellos. Ven al conservatorio. Pues apuntaros al conservatorio. Venid al nuevo conservatorio. Aprended música.